afirmaciones, pero el FBI detuvo a Victoria Rodríguez Morales, de 19 años, en Puerto Rico. La acusó de cargos federales por amenazar a escuelas, hospitales y otras instituciones de la ciudad tejana desde 2018, cuatro años antes de la matanza escolar. Cuando esa tragedia ocurrió, ella no vivía en Ubalde. Las amenazas siguieron después y generaron pánico en la comunidad.